El campeón del Champion of Champions 2023 es Flashback, nacido el 12 de abril del 2018, hijo de Mooning the Eagle en la yegua Shekambak por Shekimout, índice de velocidad de 104, es campeón de los Alamitos Winter Derby, campeón de los Alamitos Super Derby, campeón del SIA Park Championship, campeón del Downs at Albuquerque Fall Championship Stakes y ahora Champion of Champions, deja su récord oficial en 11 victorias, 8 segundos, 4 terceros, ganancias por $1.820.157. Una felicitación a todo el equipo de Valeriano Racing Stables, a su entrenador Heath Miller y a su jinete Francisco Calderón.